Yo no sé en qué terminarán esas conversaciones, supongo que llegarán algunos acuerdos en algunos temas y en otros no. Yo tendré en cuenta los acuerdos a los que lleguen las organizaciones empresariales y sindicales, porque creo en ese procedimiento. Pero también tengo que decir que en aquellos temas en los que no haya acuerdo, el gobierno hará aquello que crea que es mejor para el interés general de los españoles y sobre todo para la mayor prioridad que tiene en este momento nuestro país, que es la creación de empleo. Gracias.